Bienvenidos a mi casa. Aún estoy durmiendo, pero pasad que os voy a enseñar la televisión del futuro. Soy una loca de la Fórmula 1, y ahora por fin puedo elegir entre seis señales diferentes, ver las carreras en alta definición sin cortes publicitarios, y sobre todo, algunos domingos, ahorrarme el madrugón. Con un solo botón grabo toda la carrera y me la pongo con el café. Las seis señales a la vez. Y también tengo todo el fútbol, que es otra de mis pasiones. Si he salido también lo puedo ver fuera de casa, en el smartphone, la tableta o el PC. Cualquier dispositivo me sirve para que los contenidos vengan conmigo. Y lo mejor es que mientras, he dejado grabando toda la temporada de mi serie favorita, y cuando vuelva me puedo ver varios capítulos de un tirón. Además, si en ese momento hay alguna otra cosa que me interesa, también puedo grabarlo. De hecho, puedo grabar todos los canales a la vez, y hasta puedo grabar programas ya empezados. Bienvenidos al futuro. La televisión como nunca la habías visto.